Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, vamos con un vídeo de ofertas y empezamos por Brutal Stars, Crazy Machines, Bandly Reloaded, por 2,15€, tenemos Crazy Machines, Crazy Machines 1.5, 2, 2, Back to the Shop add-on, Halloween DLC, Liquid Force add-on, Invaders from Space DLC, Invaders from Space Second Wave DLC, Time Travel add-on DLC, Anniversary DLC, Hellwell Digger DLC, Pirates DLC, Happy New Year DLC, Golden Years, Crazy Machines Elements, Crazy Machines DLC, Gadget, Fun and Tricky Readlist DLC y Crazy Machines Elements DLC, Collision Course and Mental Activity DLC. Esto entiendo, entiendo, lo que pasa es que no soy seguidor de esta saga, que tal vez sea completo, la saga completa de Crazy Machines, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis, ¿vale? Por tan solo 2,15€. Seguimos, Europa Universalis 3, o Free Complete, por 3,74€, para los que os gusten los juegos de Paradox, esta es una grandísima oportunidad para haceros con este gran juego, ¿vale? La versión completa. Sid Meier's Civilization 3 Complete, pues otro juegazo que lo tenéis a precio de risa por tan solo 1,24€, lo que es la versión completa. El Batman Bundle, 9,99€ y nos entra todo esto, el Origins, con estos DLCs, o sea, debe ser el completo, porque viene aquí el Season Pass, con lo cual entiendo que será el completo, el Origins, el Arkham City y el Arkham Asylum completos. Entiendo que son... todos los juegos, ¿no? Toda la saga completa, yo creo, pero es que no sé, a mí me da la sensación como que falta otro Batman aquí. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Por tan solo 10 euritos. Seguimos adelante. Monster Slayers Backed from the Hell Bundle. Por 1,09€ tenemos 4 tiers. Tier 1. Por 1,09€, Reverse Scroll, Paranautical Activity, Deluxe Atonement Edition y Vertical Drop Heroes. De este juego tenéis un gameplay en el canal. Por 3,79€, además de llevarnos lo anterior, That's For The X, The Sun and Moon, Ark Shot, The Joy Lancer, Legendary Motor Knight, Dream Brick, Dream Brick Subject Block Edition Content, 3 Forth Home, Standard Edition, Deluxe Version, Battle Paths, de este creo recordar que también subió un gameplay, y Quest Run, de este incluso creo recordar que también, pero no estoy seguro. Tier 3, además de llevarnos todo lo anterior, nos llevaríamos Monster Slayers, Monster Slayers Fire and Steel Expansion, y Monster Slayers Advanced Classics Unlocker. Y el tier 4 por 10 euritos con 79 nos llevaríamos todo lo anterior, más estos dos juegos, Slime Backed from Hell y Slime Backed from Hell Deluxe Edition DLC, ¿vale? Seguimos con Butler Stars, Sid Meier's Civilization 5, su versión completa. Por 10 euritos, otro juego que merece también muchísimo la pena, y entiendo que es la versión completa con todos los DLCs. Daros cuenta que para todos estos juegos, donde veis aquí en el lateral que aparece el código MY5, tenéis un descuento adicional, no es mucho, pero bueno, ahí está, del 5%, ¿vale? Seguimos con Butler Stars. Talisman Bundle. Este juego me lo habéis convencido alguno, de hecho tengo ya algún juego de esto de Talisman, pero no lo he jugado nunca, ¿vale? Pero bueno, también tenemos 4 tiers, y en pida por tier 1, 1 euro. Talisman Digital Edition, Talisman Complete Runstone Deck, Talisman Character Pack 1 Exorcist, Talisman Character Pack 2 Cortesan, Tier 2, además de llevarnos lo anterior, por 3 euros con 99, Talisman The Highland Expansion, Talisman Character Pack 3 Devil's Minion, Talisman Character Pack 4 Genie, Character Pack 5 Martyr, y Character Pack 6 Gambler. Tier 3, por 7 euros contra 99, lo de siempre, nos llevamos todo lo anterior, y además de Dungeon Expansion, Talisman The Sacred Pool Expansion, Talisman The Reaper Expansion Pack, madre mía, que viene aquí, ¿no? Talisman Character Pack 7 Black Witch, Talisman Character Pack 8 Apprentice Mage, Talisman Character Pack 9 Shape Shifter, y Talisman Character Pack 10 Summon, y el Tier 4, por 10 euros contra 72, además de llevarnos todo lo anterior, pero, madre mía, pero no me voy a leer todo esto, ¿no? Bueno, pues esto, sí, que decir, todos son DLCs y expansiones, ¿vale? Aquí tenéis un montón, hasta el último, que es Character Pack 15 Saracen, Saracen, bueno, entiendo que será todo el pack completo de Talisman, ¿no? Me imagino. Está basado, creo que en un juego de mesa, además, ¿eh? Bueno, ahí lo tenéis, si os gusta la estrategia, probablemente no sea mala compra esta, ¿eh? Seguimos. Dollar Galaxy Bundle, por un dólar con 0,9, en un euro con 0,9, tenemos A Trip to Yugoslavia, Director's Cut, Adventures on the Palace, Pollut, East Islands, Hero, Farnham Fables, Libesa, Death of the Earth, Pitmaster, Energy Balance, Energy Cycle, Cyber City, 2057, Visual Novel, Citalis, este juego es muy entretenido, de hecho, este juego subía al canal algo, podéis echar un vistazo, North, Just Hero, no, el de este juego creo que no subía nada, Bacteria, Relention, Make it in Indie, Death of the Earth, Extended, Puddle Galaxies, Eposphere, Machine Made, Reverse, Sweet Shop, Gone in November, Madrobot, X, Skytime, Merger, 3D, Illusion, Superhero, Death, Iván, coño, venga, seguimos con Boodle Stars, la verdad que este mes Boodle Stars se está saliendo en cuanto a cantidad de ofertas, eh, Silver Year's Civilization 4, ya hemos sacado el 3, el 5 y ahora el 4, vale, también su versión completa por tan solo 6,24 euros, por mucha gente estamos probablemente ante el mejor Civilization que hay, que ha salido hasta la fecha, vale, por mucha gente, recordad el descuentito, vale, seguimos, Slough Bundle por 2,15 euros, Saddle Gate 2014, Includes Free Games, inclui, bueno, eso que incluye 3 juegos, tal vez venga por ahí, bueno, no me voy a detener en esto, lo echáis un vistazo, vale, Deja Vu 2, McVenture Series, Unbited, McVenture Series, Sherlock Holmes, Consulting Detective, The Case of the Mami's Course, Sherlock Holmes, Consulting Detective, The Case of the Mystified Murders, y Sherlock Holmes, Consulting Detective, The Case of the Chinsolier, seguimos, Knights of Pen and Paper 2, me lo pasé pipa con este juego, lo tenéis en el canal, me lo pasé pipa, y por ese precio que estoy viendo ahí de lateral, 1,99 euros, magnífico precio, tenéis la versión, eso sí, The Ligest Edition, que además viene con estos DLCs, vale, eso sí, cuesta un poquito más caro, pero sigo diciendo lo mismo, este juego es muy entretenido, vale, como digo, tenéis la serie en el canal, vale, no fui muy larga, de hecho, me gustaría retomarla en algún momento, volver otra vez, porque sí me gustó mucho este juego, nos vamos, ya nos pasamos a Indiegala, Humday Bundle, durante 18 días, por un dólar, Plankton, Fear of Clones, Monster Cakes, por 3 dólares con 89, además de llevarnos lo anterior, Alien Shutter, Tower Defense, me imagino, TD, no sé, Chai, The Tasmanian Tiger, Outbreak, Pivot, Pilot, echad un vistazo a este juego, Outbreak, Max and Austetics, Journey, Discorroged, Worker's Ten, y Worth Lays, seguimos en Indiegala, Indie Revenge Bundle, durante 15 horas, por un dólar, Uraising Shadows of the Cold, Blood Harvest, Victaram, por 1 dólar con 99, además de llevarnos lo anterior, Dungetris, Revenge First Blood, Blood, Leisure Strikers, Outrunner, Swingings, Zetar, Zetar Roll, Crystal Control 2, este me suena que es un buen juego, ¿vale? O entretenido, este me da la sensación que le tengo en la lista de deseados, sí, me da, este yo le he hecho un vistazo alguna vez, The Battle of the Force Sector, 219, y The Cursed Revolver, y The Cursed Revolver, estos dos en Early Access, Venga, nos vamos a Humble Bundle, Humble Game On Bundle, tenemos, por un dólar, Worms Clan, Worms, Clan Wars, 80 Days, echad un vistazo a este juego, creo además, creo, creo, que hay una traducción, no estaban para traducirlo, me quiere sonar, ojo con este juego, este me gustaría subirlo al canal, y Hero Story, por supuesto, este primer tío, Tier, por tan solo un dólar, sí o sí, solamente por este, este es bueno, es entretenido, pero a mí no me gusta tampoco, así la saga Worms, no me va tampoco mucho, pero bueno, solo por este, ya merece la pena el dólar, si se paga más la media, que actualmente está en 4,98, además de llevarnos lo anterior, Green Fandango Remastered, The Stanley Parable, y Broken Sword 5, The Serpent's Course, fijaos que todos tienen votos muy positivos, aquí viene aquí abajo, o sea, seguramente merece muchísimo la pena, y por 10 dólares, o sea, 8,92 euros, además de llevarnos todo lo anterior, Borderlands, The Presequel, y Die of the Tentacle Remastered, son juegazos, vale, pero a mí el Borderlands Presequel, yo hasta que no salga la versión completa, con todos los DLCs y demás, pues no me iría, yo por ejemplo, no me iría por el Tier 2, por el Tier 3, el Tier 2, es que a mí las aventuras, como que no me va mucho, yo personalmente, personalmente me iría por el Tier 1, no solamente por este juego, seguimos en Hamel Bundle, venga, Hamel Indie Bundle 18, durante 3 días, por un dólar, Sigurat, este yo creo que ya le he publicado, este en algún vídeo, bueno, da igual, Sigurat, desarrollado por una empresa española, ojo con este juego, With World, y Steam World Heist, para mí la joya de la corona, de este primer Tier, este primer Tier, es sí o sí, o sea, este no hay ni que pensarlo, automáticamente, tiene que ser, comprarle, tengo que deciros una cosa, no lo decía al principio, lo empecé a decir al principio, claro, hace ya dos años o tres, y no lo he vuelto a decir, quiero decir, siempre digo por un dólar, pero realmente podéis pagar 0,01, me explico, por un dólar, lo que conseguís, es la versión del juego, en Steam, vale, pero si pagáis 0,01, conseguiréis los tres juegos, y tendréis que descargarlo, dentro de la, dentro de vuestra cuenta, en Humble Bundle, pero tenéis los juegos, exactamente igual que en Steam, vale, o sea, quiero decir que, que bueno, que muchas veces, joder, un dólar, a ver, hay, cada uno es un mundo, pero habrá gente que un dólar, pues igual en ese momento justo coincide, que no puede, o no quiere, o no se quiere arriesgar, leches, pagas 0,01, y te llevas los tres juegos, así eran, al menos antes, no creo que haya cambiado, lo que estoy comentando ahora, y os descargáis los tres juegos, por tan solo un dólar, vale, eso sí, la versión de RM Free, vale, si se paga la media, 6,68 euros, además de llevarnos lo anterior, Kentucky Road Zero, Beholder, God Simulator, Guati, que incluye todos los DLCs, A Story About My Uncle, y Neon Drive, probablemente este tier, merece la pena, vale, conozco más o menos los juegos, sé que existen, sé cuáles son, pero no les he jugado, con lo cual no puedo daros una opinión personal, pero, creo que están bastante bien valorados, tanto el Kentucky, como el Beholder, este sí, para hacer el coñas también, y este también, este sé que es muy bueno, vale, y este pues no le conozco, y por 11,59 euros, además de llevarnos lo anterior, Old Boy, que este no, no sé, no lo conozco, vale, y con estos bonus, básicamente, si se paga más de 13 dólares, que claro, obvia, más de 13 dólares, qué cabrones, o sea, no valdría los 13 dólares, igual tiene que ser 13,01, me lo pregunto, pues os llevaríais la banda sonora de Old Boy, de este juego, si se paga la media, os llevaríais la banda sonora de Kentucky Road Zero, además de todo lo que hemos comentado antes, y si pagas todo lo que tú quieras, o sea, desde 0,01, entiendo, vale, además tenéis un descuento del 10%, a los nuevos suscriptores, del, del Home, Humble Monthly, de, de esta web, vale, seguimos, The Witcher, tenemos aquí el 1, ojo, su versión de GOG, no su versión de Steam, esto es importante, aquí lo tenéis, el icono, vale, que a mí esto me da igual, pero hay gente que si no es Steam, no lo compra, maravilloso este juego, bueno, pues lo tenéis por tan solo 1,19€, The Witcher 2 también, en su versión de GOG, vale, por 2,99€, a mi parecer, merece muchísimo la pena, seguimos, Valkyria Chronicles, del que sabéis, subí una serie al canal, para mí, recomendadísimo, además con traducción, al castellano, del cual también subí un vídeo, por 3,99€, y ya por último, en Humble Bundle, tenemos, ojito con esto, Rishing Storm, es, digamos, es como si fuera, la expansión, del Red Orchestra 2, esto, lo que pasa es que le hicieron, yo creo que, la hicieron paralela, y luego hicieron lo que es, sacaron una versión, ¿cómo se dice?, stand alone, o sea, había que pagarla fuera aparte, pero yo no sé, porque yo creo que no la pagué, pero luego la regalaron, a los que teníamos el Red Orchestra 2, no me hagáis mucho caso, el caso es que es exactamente igual, ya sabéis que acaba de salir, ahora mismo, Rishing Storm 2, en, en, de esta casa, eh, a mí me encanta, esta casa son los creadores de, de Killing Floor, ¿vale?, eh, me he quedado ahora sin saber, cómo se llamaban los de esa, Tripwire, no me salía, bueno, eh, tenéis esta, este, este juego, que es la primera parte, del que acaba de salir, como digo, como he dicho antes, en Steam, acaba de salir la segunda parte, ahora hace ni una semana, bueno, pues esto lo tenéis totalmente gratis ahora, para siempre, se os activa gratis en Steam, y es un juegazo, eh, es un juegazo, y leches, que, que gratis, ¿para qué vamos a hablar más, no?, venga, seguimos, bueno, yo esto, eh, para el que, a ver, para el que se arriesgue, me consta que funciona, eh, me consta que no hay problemas, y, y sé que Uplay, es una tienda de confianza, es rusa, pero es de confianza, el tema es que, bueno, está todo en ruso, pero bueno, esto me imagino que podéis poner un traductor de estos de Google, o lo que sea, y que más o menos se traduzca, bueno, tenéis el Rime, este juego acaba de salir hace muy poquito, en Steam, ¿vale?, ha salido, no sé si son por 30 o 40 euros, en, en rublos, esto traducido al, bueno, porque esto es una maravilla, ¿vale?, traducido en euros, ahí lo veis, ¿vale?, 9 euros con 39, más la, más la comisión que os cobre Paypal, pues os puede plantar en 9 euros 50, 9 60, 9 70, o sea, para el que quiera este juego, lo estaría comprando con un 66% de descuento, sobre el precio que hay ahora, ahora mismo en Steam, y el juego acaba de salir, eh, yo por lo que tengo entendido de este juego, o sea, me llama la atención, lo que pasa es que la duración al parecer es relativamente cortita, es un juego de 5 o 6 horas, con lo cual, 35 euros se me hace una pasada, hombre, ya si es 10 euros, pues hombre, pues igual ya un poquito más, pero bueno, yo eso ya lo dejo ahí a cada uno, esto, por 10 euritos, por menos de 10 euritos podéis tener Rime, ¿vale?, y me consta, como digo, que funciona, pero esto ya a riesgo de cada uno, ¿vale?, una ofertilla que he rescatado aquí en Steam, es Don't Starve, es maravilloso este juego, de hecho, tengo el auto, el, el, el auto, el auto, el Sigen, ¿cómo se llama este?, el, el, el nuevo que han sacado, vale, no lo veo ahora, vale, pero ya sabéis cuál me refiero, vale, Oxygen, este, Oxygen Not Include, y es una, es una pasada, ¿vale?, de hecho, me estoy planteando hacer una serie al canal, podéis aprovechar incluso en los comentarios, que os parecería ver este juego en el canal, ¿vale?, porque es una, es un juego que me lo estoy planteando, de hecho, o sea, quiero decir, que le tengo, le estoy jugando así a ratillos muy, muy, muy muertos, porque apenas tengo tiempo, me está gustando lo que veo, lo que pasa es que hay que aprenderlo, o sea, que quiere decir que no es un juego que te pones y ya sabes jugar, no, 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 tiene ahí su temita, pero está muy bien, la verdad, y, y Don't Start es una auténtica delicia, y lo tenéis aquí por 3 euros con 74, ojo, su versión Starf Alone Pack, que es la versión completa, pero ojo, del Alone 1, no el Together, ¿vale?, no está incluido el Together, el Together lo tenéis aquí, ¿vale?, si queréis el Don't Start y el Don't Start Together, lo tenéis aquí, ¿vale?, por 9.04, pero si queréis el Don't Start, con los DLCs que tiene, el Shipwrecked y el Roino of Hyans, por 7 euros con 52, me parece magnífico este, este, este tier me parece magnífico, ¿vale?, ahí lo tenéis, muy bien, y ya por último, tenemos aquí la saga Bioshock de Collection, es toda la saga completa, con todos los DLCs de Bioshock, Bioshock 2 y Bioshock Infinite, o Infinite, por tan solo 15 euros, me parece un precio magnífico, ojo que quedan 10 horas, igual que he dicho por aquí, de Hamel Bundle, del Dressing Storm, ojito, porque aquí quedan también 20 horas, o sea, que esto, darnos un poquito caña, porque se pasa el tiempo ya, ¿eh?, como digo, el Bioshock, entra el Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite, y adicional, all single player DLC, o sea, el Bioshock 1 con todos los DLCs, Bioshock 2 and all single player DLC, Bioshock Infinite, Mind Game, o sea, juego base, más todos los juegos de DLC, y luego además comentarios del director, imágenes, lo que ofrece, bueno, featuring Ken Levine, que es el creador, ¿no?, de que lo recordar, and Sean Robertson, bueno, pues eso, comentarios de, de los creadores, me parece, si no tenéis, si no tenéis la trilogía, de este juegazo, es imprescindible, por 15 euros, vamos, no podéis perderoslo, ¿vale?, así que nada, aquí vamos a dejar el vídeo de oferta, espero que os haya gustado, no os olvidéis de comentar, de darle un like, y de compartir, muchas gracias a todos, y nos vemos sin falta, en los siguientes vídeos, hasta luego.